La UPB es la única universidad en Colombia que prepara a las personas para el Charter Controller Analyst CCA Certificate. Una de las competencias más demandadas en el mercado es la de Control de Gestión y Business Analytics. Y para responder a esta necesidad, hemos preparado desde la UPB y Controller el Programa Internacional de Dirección en Control de Gestión y Business Analytics, Charter Controller Analyst CCA Certificate. Una experiencia formativa en la que, además de prepararte, podrás acceder a los exámenes de la Certificación de Referencia en Control de Gestión sin costo alguno. ¿Por qué participar en este espacio? Primero, en este programa internacional adquirirás habilidades, herramientas, competencias y técnicas que te permitirán tener una visión global, integradora y transversal de la empresa a la que perteneces. Además, te capacitarás para superar y minimizar los impactos de las crisis actuales. Segundo, te prepararás para cumplir funciones de Control de Gestión y Analítica de Datos de manera sólida e innovadora en tu empresa. De la mano de Top Controllers podrás saber qué están haciendo los responsables de Control de Gestión y los directivos más prestigiosos. Tercero, mejorarás tus capacidades a la hora de resolver problemas estratégicos, operativos y para la toma de decisiones con base a datos y números de manera eficiente y eficaz. Cuarto, adquirirás los conocimientos necesarios para avanzar en temas como finanzas, gestión de riesgos, inteligencia de negocios mediante MS Power BI, analítica de datos, inteligencia artificial y muchísimas más. Quinto, luego de haber participado en el programa podrás acceder a la plataforma digital del CCA y disfrutar de todos sus servicios como revista, blog, encuentros digitales, forums y artículos. Este programa está dirigido a empresarios y todo tipo de profesionales interesados en explorar y obtener conocimientos de primer nivel en Control de Gestión y Business Analytics, promoviendo de esta manera su proyección profesional y el mejoramiento de sus empresas. Además, al finalizar esta experiencia podrás desempeñar más de 20 roles en las organizaciones, tales como controller logístico, controller financiero, controller de recursos humanos, controller de cadena de suministro, controller comercial y muchos más. No te pierdas de esta experiencia de gran impacto y valor, te invitamos a ingresar a la página que aparece en pantalla para que puedas conocer todos los contenidos que abordaremos y los múltiples descuentos que tenemos para ti.